El alcalde de Buenos Aires de Punta Arenas, José Rojas, fue uno de los 10 representantes de gobiernos locales que se reunieron este miércoles con el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, como parte de la Asociación de Alcaldes e Intendencias y la Unión Nacional de Gobiernos Locales. La reunión de hoy es parte del trabajo que se ha venido haciendo con la Unión Nacional de Gobiernos Locales y en la embajada de Estados Unidos en la atención de los problemas de seguridad que tienen los diferentes cantones en el país. Es un programa que se llama Sembrando Seguridad. Rojas explicó en qué consiste y cómo avanza el proyecto Sembrando Seguridad. Es un proyecto que se viene generando con el objetivo de poder identificar cuáles son las principales incidencias que existen en temas de violencias, delitos, hurtos, etcétera, que se desarrollan en los barrios, en las comunidades. El proyecto le está permitiendo a Buenos Aires conocer detalles importantes sobre problemáticas que se viven en ese cantón. Para nosotros, como Buenos Aires, nos ha permitido conocer de cerca los problemas que la comunidad ve, que los barrios ven, que los libres ven, que tal vez la municipalidad no los tiene focalizados para poder atenderlos y de esta manera puedes atenderlos de manera más eficiente, más cercana y con acciones en conjunto con la comunidad, con los barrios. Eso es lo que busca este programa, Sembrando Seguridad. Aunado a eso, no solamente identificarlo, sino poder comenzar a generar la recuperación de espacios públicos. Por ejemplo, si en los barrios hay un parquecito que está perdido, bueno, entonces recuperarlo, hacer un gimnasio, organizar al barrio para poder ver la posibilidad de que se den charlas. Ministros y viceministros también estuvieron presentes.